Como barbeño, como miembro del Parlamento Latinoamericano, nos sentimos honrados de que se haya podido desarrollar este foro de extraordinaria importancia. Cualquier cosa es notificada porque presentó una situación muy particular. Ayer era un día nacional, no la borramos en Panamá por la independencia de Panamá de España. Y hoy viernes, unas características muy particulares, pero a pesar de eso, y aquí se está concluyendo esta gran jornada. De manera que una vez más, que ha concluido este importante seminario, y voy a ser muy puntual, yo soy empresario especial en agradecimiento a ONU Mujeres, a la Comisión Interamericana de la Mujer y a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por su invalorable contribución para la realización de este veto. No es posible hacer un resumen de los asuntos tratados a lo largo de esta jornada. Todo ello es de la mayor relevancia y algunos, casi todos extremadamente preocupantes, porque reflejan que el fenómeno de la discriminación de género, con todas sus manifestaciones violentas y no violentas, pero no por ello menos graves, continúa presente y en algunos casos creciendo. Como señaló el senador Brad Pizarro en la inauguración del evento, no es solo una cuestión de tasa, pues un solo caso de discriminación de género o de violencia de género, ya es un grave problema.